Pero con papas, ajay Y vengo bailando, vengo bailando Toda mi gente linda Y el hombre del papo Y el cocibe Con mucho amor Hola, hola, nos saluda su amigo Leo Estamos aquí en la ciudad de México A un costado del Templo Mayor Estamos con una amiga Se llama Atsin Conózcala Hola ¿A qué te dedicas amiga? Soy Dan Santasteca Aquí en el centro de la ciudad de México Así es, es una danza azteca Y también hace otro tipo de elementos ¿Cómo qué tienes? Aquí, aparte de lo que es la danza azteca También hacemos lo que son limpias, simplificaciones, ahumaciones Esto es para quitar malas vibras, malas energías, dolores de cabeza, cansancio, estrés, errores musculares, para traer todo positivo Esto no tiene ningún costo, nada más es lo que tu corazón desea dar, lo que desea dar hacia nosotros Lo que ocupamos con el dinero es para comprar lo que es el material, que es el bálsamo, el copal, la hierba, para que no ocupemos las cosas recicladas Cada día se va comprando nuevo material También nosotros aquí vendemos lo que es artesanía, que se llama cuarzos, jade, pulseras, para protección y todo ese tipo de cosas Lo que ocupamos con lo que nos cooperan es para comprar el material, que no se recicla ni nada Este material lo compramos todos los días para que la gente tenga su material propio y no lo tenga que ocupar con otra persona Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video